¿Qué hay chicos? Aquí Sans desde un nuevo video, desde la sección Info Channel. Pues llevo preparando esta nueva sección, o bueno, una nueva emisión de la sección, ya que les traigo algunas cositas diferentes, por qué comentarles sobre el canal. Un pequeño cambillo, tampoco es tan drástico, pero sí es un cambillo ahí, pues, que se da a respetar, y pues, tengo que hablarlo en esta ocasión. Bueno gente, como saben, yo soy SansLord, también conocido como SansCraft, o también conocido como DeokTutoriales1, eran mis nombres que tenía mi canal. Primero era DeokTutoriales1, y luego era SansCraft, y luego lo cambié a SansLord. Ahora bien, también SansCraft01 soy yo en los juegos del hambre, por las dudas. Pues bueno, como saben, mi canal ya lleva varios tiempos, si no estoy equivocado, a ver, de antigüedad, 2013, llevo ya dos años, dos años, cumplí dos años el enero, febrero, marzo, abril, cumplí dos años en abril, ya vamos por el tercer año en el canal, ya llevo un poquito de tiempo aquí, también hay que tener en cuenta que este canal lo creé cuando veía ahí videos de YouTube, así que tampoco soy tan host, o sea, llevo ya varios tiempos, ponganle así que dos años, llevo dos años en YouTube, desde, como les digo, muchos les dicen desde que estás, desde la 0.6 compadre, desde la 0.6, y pues este canal siempre ha sido para todo tipo de variedad, ha sido para tanto como Android, tanto como Minecraft, tanto como tutoriales, tanto como reviews, tanto como otros juegos, gameplays, ha sido de todo, incluso una vez un vlog de un especial, este canal puede decirse que es sobre todo eso, y pues nada, ¿qué viene esto, Sans? Primero, si este ya saben que es una sección de Info Channel, en esta ocasión no voy a hablarles sobre Minecraft, voy a hablarles sobre el canal, así que si te quieres quedar perfecto, y si no, pues te invito a que te salgas del video, que no hay ningún problema, no hay ningún problema, pero bueno, continuando, pues me he decidido a crear un canal secundario, ya tengo yo dos canales que realmente los mandé la mierda, que uno se llama SansStrikerOn, y el otro que se llama SansLords, SansCraft02, creo, no, no, olvídenlo, ese no es mi canal secundario, tengo otro, SansCraftAPK, ya me acordé, SansCraftAPK, y SansCraft, Sans, Sans, ¿qué les había dicho? SansStrikerOn, esos dos canales son dos canales secundarios, de hecho, incluso, no sé cuándo estén viendo este video, si hoy miércoles, si mañana jueves, si el viernes, si el sábado, si lo estén viendo una semana después, o incluso un mes, que ya me haya acobardado, pero bueno, el resultado es que esos dos canales los voy a destruir, voy a trabajar en ello, voy a hacer, lo voy a eliminar en pocas palabras, y voy a crear un canal secundario, ¿qué? ¿para qué creas ese canal? Para subir ahí lo que es todos los tipos de juegos diferentes a Minecraft, juegos variados, juegos diferentes, ahí vamos a tener todo tipo de juegos, en ese canal que le voy a llamar SansGames, que ahí puede ver arriba en la parte superior izquierda, dice, mi Twitter, y luego abajo, segundo canal, SansGames, así le voy a llamar, obviamente no lo estoy haciendo al mismo instante que lo subo, no, como les dije, no sé cuándo voy a subir este video, voy a empezar a crear el canal, a sacar la imagen de fondo, a sacar el banner, a sacar mi imagen de perfil, a sacar las descripciones, a checar la agenda de qué voy a subir, a checar las descripciones, cómo más, qué más les puedo decir, tiempos, horarios, tengo que checar todo eso, o checar, habilitar la opción de poder hacer directos en el canal, de poder subir videos de más de 15 minutos, y eso cuesta tiempo, cuesta mínimo una hora de estar ahí en chinga, pero pues da el momento que en esta ocasión no tengo esa facilidad de hacerlo en este momento. Pero bueno, regresando al tema, ese canal secundario que va a ser SansGames, va a ser para puros juegos de variedad, incluso en algún futuro, en algún futuro hermoso, llegar a tener una consola, alguna PC, gamer, o algún otro tipo de consola, cosas así, voy a empezar a subirlos en ese canal. Ejemplo, Modern Combat, que es un juego de shooter para las tablets, lo voy a subir ahí. Ejemplo, Agario, lo voy a subir ahí. Ejemplo, qué más, ejemplo, juegos de minijuegos, como son Crossy Road, como es ZigZag, como es Swipe Arrows, como es Geometry Dash, como es todos esos tipos de juegos, Flappy Beers, Angry Beers, todos esos tipos de juegos van a estar subidos, o los voy a subir en ese canal. ¿Para qué esto, Sans? ¿Qué ganas con esto? Pues bueno, como saben, yo estuve, he estado dos años en YouTube, totando el tiempo total, pero un año, incluso sí, creo que fue un año estuve fuera de YouTube, sin subir nada, sin editar nada, sin comentar, sin nada, estuve fuera de YouTube, o sea, sí estaba activo en mis Facebook, en mis Twitter personales, pero en lo que es mi canal lo dejé a un lado. No me pregunte por qué, realmente no fue por escuela, simplemente fue porque, no sé, me desanimaría, no tengo ni idea, pero dejé mi canal mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora bien, dirías, ¿qué tiene que ver eso? Tenía suscriptores, esos suscriptores al momento que yo dejé de subir videos, pues este pendejo no sube videos, ya no me empezaron a ver, y tal vez estén suscritos o tal vez se desuscribieron. Yo tengo en mis estadísticas del canal que más de mil personas se me desuscribieron al canal, que no los culpo, es por mí, por no haber subido. Incluso tengo un poquito de, aquí tengo 29,391 suscriptores. Les apuesto que más de una tercera, la mitad de ellos están a huevo. Incluso, ¿qué les diría? Tres cuartas partes están a huevo, ¿cómo se les diría? Parados, no, es que no se les dice parados, están desactivados, o no sé cómo se les dice, ausentes, por así decirlo, no ven mis videos. Les apuesto que más tres, les apuesto que tres cuartas partes están ausentes o no ven mis videos. Y, bueno, eso me duele, pero realmente fui yo el pendejo que no subió los videos, realmente es mi culpa por dejar el canal abandonado. ¿Cómo quieres tener fans o cómo quieres tener gente, suscriptores nobles o chingones, si te pones, si grabas? Ejemplo, ah, subís dos meses y luego ya no subo un año. ¿Cómo quieres hacer eso, amigo? Pues eso fue la que la cagué, pero pues ahí estamos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Pues he decidido en el otro canal ya que es Sans Games, ahí sí voy a empezar a... ahí sí voy a poder decirse que ahí sí va a estar los suscriptores que les guste la manera en que comento, que ya saben que también otro factor que influye en lo de mi gente, es que yo soy de reviews y tutoriales. Tiene más, por decir así, fans un güey que sube gameplays que un güey que sube tutoriales o que sube reviews. Tiene más fans uno que sube gameplays porque su carisma, la gente lo busca por su carisma, la gente lo busca por su... como comentan los gameplays, la gente lo busca por las pendejadas que hacen, pocas palabras, lo busca por ello. En cambio a mí me busca por mi contenido, que no hay nada de malo, subo contenido de Minecraft y pues la gente le gusta y quiere encontrarlo y pues ahí lo tiene. Esas son otras las factores de por qué no tengo tanto público, porque simplemente he subido más tutoriales que otra cosa o más reviews que otra cosa. Y en el otro canal, pues ahí sí vamos a tener puros gameplays, incluso, pues les digo, va a ser pura capirotada ahí, puede que suba gameplays, puede que haga directos, puede incluso que haga blogs, puede incluso que haga... pues tengo que admitirlo, también es incluso que suba, no sé, una que otro, uno que otro tutorial, como ejemplo, la sección de Basic Android, si les sigo, la voy a cambiar para ese canal que es Sans Games y pues este lo voy a dejar. Este canal, lo que es mi canal principal de Sans Lord, va a ser para puro Minecraft. Adiós a los juegos variados que es MS5, adiós a Gario, adiós a todo eso. Ahora bien, sí vamos a tener lo que es uno que otro directillo, porque los directos me sirven para informarles, para darles información sobre Minecraft, para simplemente conocerme o para simplemente pendejear con los amigos que traigo. También podemos tener lo que es... ¿Cómo se llama esto? Especiales, los especiales sí los voy a subir en este canal, ya que, ejemplo, pues sí, en este canal voy a subir los especiales, ya que son especiales de este mismo canal. En el otro, pues sí, en el otro podría decirse que se va a ir la gente a la que le gusta cómo comento, a la gente que le gusta cómo juego las partidas, a la gente que le gusta, en pocas palabras, sí, mi manera de comentar o las pendejadas que hago, pues yo supongo que esa gente se va a ir a ese canal, ya que íbamos a tener puros tutoriales. Le calculo, no sé, entre... no sé cuándo voy a subir en este vídeo, pero le calculo mínimo unos 100 suscriptores en menos de 5 días. Yo digo que en menos de 5 días ya debo de tener un mínimo unos 100 suscriptores, o sea, de los casi 30 mil que me ven, yo digo que mínimo a 100 les debe de gustar, y si no es así, pues, uff, duro. Pero bueno, realmente no importa que el canal va a ser un reinicio, ya saben que ahí van a tener, en todo tipo de juegos de variedad, cero Minecraft. Ahí no vamos a tener cero Minecraft, vamos a tener puro jueguillo de variedad, como les dije, capirotada, blogs, incluso directos, e incluso en algún futuro las secciones de básica Android, eeeh, incluso en un futuro las secciones, las juegos de consola, incluso los juegos de computadora, pero todo va a estar en ese canal de Sans Games. Estoy un poquito feliz porque realmente quería iniciar esto, quiero iniciar ese canal, ya que ahí voy a tener puro, puro suscriptor que le gusta la manera en que comento, eeeh, que va a estar genial. Y pues nada, obviamente tampoco voy a dejar este canal de un lado, este canal lo voy a seguir subiendo un video, voy a tratar de subir un video diario, a excepción de los sábados y domingos que saben que salgo o tengo tarea que hacer. Pero en aquel canal tampoco va a haber mucha, mucha, eeeh, actividad. Eeeh, le calculo mínimo subir dos videos a la semana, ya que son gameplays, y no voy a dejar de este canal de lado, de Saldor. Voy a empezar a subir, eeeh, como siempre voy a seguir con la rutina de subir un video, eeeh, subir un video en este canal, que es Saldor diario, mínimo un video diario, mínimo un video cada dos días, y en el otro va a ser, no sé, incluso un video, puede ser que no suben toda la semana, pero en otro le calculo como dos videos a la semana, en el otro canal de gameplays, eeeh, ya que hay mucho material. En el otro canal incluso vamos a tener partidas de Vine Glory un poquito largas, que esos partidos son de 40 minutos, así que en el otro canal va a estar el mero mole. Así que nada, creo que ya largué un putazo este video, espero que lo pueda subir. Un saludo chicos, ya saben que un like se agradece, un comentario aún más, y pues abajo el link de mi canal, arriba también el nombre de cómo le voy a poner. Y pues nada, un saludo chicos, y espero les guste este gran cambio, y me apoyen con ese segundo canal. Hasta luego.